En el interés de impulsar el desarrollo del sector ganadero, el ministro de Agricultura realizó un recorrido por el Rancho Peligro, la finca ganadera del Central Romana, para conocer las buenas prácticas empleadas en los proyectos de producción y crianza de diversas variedades de bovinos desarrolladas en la zona. Limber Cruz valoró los avances en biotecnología reproductiva que ha logrado la industria, la que según indica garantiza al país el consumo de una carne de alta calidad. El funcionario hizo el recorrido en compañía del expresidente Hipólito Mejía, así como de ejecutivos de la empresa, para supervisar los resultados de un programa de producción de novillos de alto rendimiento en carne que desarrolla la empresa. Dicha iniciativa consiste en el cruce de las razas de ganado, Romana Red con Red Angus, lo que permitirá incrementar las exportaciones. de carne bovina.